Bien, son las 8 horas y 34 minutos, seguimos con más y ahora pues les contamos que Ecuador, recordemos, se declaró la emergencia en el sector eléctrico de todo el país en medio de una época de estiaje y un inusitado incremento de la demanda del servicio, según informó el Ministerio de Energía. Para analizar este tema estamos ahora con el ingeniero Bayardo Borges, él es director de las carreras técnicas de telecomunicaciones, electricidad y electrónica y automatización de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, buen día, un gusto tenerlo aquí en Unoticias. Gracias, igualmente. Ingeniero, cuéntenos, en medio de esta crisis en el sector energético en Ecuador, para empezar, ¿por qué se declaró esta emergencia? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué se da esto? Ya, correcto. Esto lo causa el estiaje. Realmente, siempre la sequía arranca o inicia o comienza en el medio de octubre, pero ahora se adelantó. ¿Y qué es el estiaje? Porque hay que arrancar de ahí. El estiaje realmente es el nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año los ríos, los esteros, las lagunas, etcétera, son causadas por la sequía, ¿ya? ¿Y también producto del fenómeno El Niño? Claro, correcto. El fenómeno El Niño es que hace que esto comience en el mes de septiembre. Ahora, ingeniero, con esta medida se busca precautelar la provisión del servicio de manera estable en todo el territorio ecuatoriano, el acelerar los tiempos de contratación también, optimizar los recursos de las empresas eléctricas, según ha señalado el Ministerio de Energía, pero ¿cuánta electricidad realmente tenemos y cuánta necesitamos de aquí en más? Porque hay amenazas de apagones. Correcto. Son apagones y racionamientos, ¿ya? En realidad, el Ecuador o el país necesita de aproximadamente 400 megavatios para enfrentar las crisis energéticas. Y en base a eso, el Estado, el gobierno, tiene tres estrategias. Esa estrategia es, primero, los barcos de electricidad flotante, segundo, contratar contenedores con generación en tierra, y tercero, adquirir el gas natural para poner en operación la termogás de esmeralda. Ahora, ¿qué tan viable es eso? Y sobre todo a corto plazo, ingeniero, y con este cambio de gobierno, ¿no? Daniel Novoa, ya a mediados o finales de noviembre, va a ser el nuevo presidente de Ecuador. ¿Cuáles van a ser las trabas que va a tener en este sentido? Lógicamente, el problema es que quien nos suple esta crisis en este instante es Colombia. Colombia, ¿ya? Pero Colombia ha emitido un decreto en el cual hizo una alza en el kilovatio hora, ¿ya? Que aproximadamente está actualmente en los 0.57 centavos de dólar. Y nosotros aquí lo cobramos a 0.09 centavos de dólar. Entonces, eso se ha incrementado seis veces más, ¿ya? En todo caso, vamos a tener un costo y un pago de 20 millones semanales pagándole a Colombia. Entonces, realmente la situación es crítica. No estamos nosotros preparados para esto. Aparte de eso, tenemos termoeléctricas nosotros, a líquido, es decir, combustible líquido, y a gas. Los cuales no han sido dado en ningún momento el mantenimiento previsto para suplir esta crisis. Ahora, ingeniero, esto para, sobre todo, la gran comunidad, ¿no? Para el pueblo ecuatoriano, que se comprenda en su justa medida, ¿no? Este gasto de electricidad, entonces, el gasto en electricidad aumentará para el Estado. Pero, ¿eso qué significa para el bolsillo de los ecuatorianos? ¿Cuánto y por qué subiría, entonces, el precio del consumo eléctrico? Bueno, es una emergencia que, lógicamente, le va a costar al pueblo. No es fácil, como les decía, las termos eléctricas con diésel son más costosas que las hidroeléctricas. Entonces, actualmente, nosotros tenemos, de las ocho principales centrales hidroeléctricas, tienen un aporte del 66% de su capacidad instalada. Pero, cuando hay lluvias, tenemos el 95%. Entonces, ahí viene, realmente, el inconveniente de que el pueblo tendrá que pagar más el costo del kilovatio hora. ¿Hasta cuánto sería esta situación de perjuicio para el bolsillo de los ecuatorianos? En cuanto a tiempo, hasta el mes de marzo. Hasta el mes de marzo. Aproximadamente, sí. ¿De qué dependería? ¿De que se alargue o de que se acorte ese tiempo? Es del fenómeno del niño. Inminentemente, es el fenómeno del niño. En entrevistas anteriores, también con especialistas del INAMI, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, mencionaba que lo más fuerte, al menos en nuestro país, del fenómeno del niño en enero, venía de diciembre a enero y se prolongaría hasta abril o mayo del próximo año. Entonces, más o menos también de eso depende. Correcto. En todo caso, ¿volvería entonces Ecuador a sufrir apagones de energía eléctrica, ingeniero, en los próximos meses? ¿No se garantiza lo contrario en estos días? O sea, hay buenas noticias. Es decir, que si el Estado se moviliza, gestiona todo eso, ya tenemos empresas, hay una empresa turca que nos puede brindar el servicio... Otra vez en Corea del Sur también, entiendo que... Correcto, sí. Nos va a brindar el servicio a través de barcos eléctricos flotantes. Y hay otra empresa estadounidense, que ellos, en cambio, nos van a suplir la necesidad de esta crisis energética a través de los contenedores. ¿A Colombia se le seguirá comprando también, ingeniero? Yo creería que no, porque sale muy caro, muy caro. Mientras ellos mantengan eso, ahora otra cosa que es importante. Colombia, en el 2024, va a sufrir inminentemente el fenómeno del niño. Entonces, quiere decir que Colombia a cualquier momento también va a dejar de exportar energía. Precisamente Colombia se encuentra, ingeniero Borges, pues, también en una emergencia, en una crisis eléctrica, ¿no? Solo sabemos que de momento está vendiendo energía producida con combustible, que es más cara. Correcto. Y lo que usted ha mencionado, ¿no? 25 centavos que se pagaba, pasará pues a más de 50 centavos. 0,57. Y también amenazas de apagones en Colombia. Ahora, esto también lleva, de una u otra manera, ingeniero Borges, y cuál sería su análisis, ¿no? A esa parte, si cabe, judicial. El ciudadano José Alviar Campodónico presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue una sospecha de corrupción en la compra de maquinitas, decía él, y motores de electricidad para producir electricidad para Ecuador. Esto tampoco ayuda en este cierre de gobierno de Guillermo Lazo, ingeniero. Por supuesto. El problema también se hace político. En todo caso, por ahí no me metería porque realmente es una situación que tendría que conocer un poco más sobre el tema. Realmente... Sorpecha de corrupción, dice el ciudadano. Y usted sabe que en estos momentos la situación es a todo nivel. Ingeniero, ahora, ¿cómo se debe combatir entonces esta crisis energética? Ya hemos hablado desde el gobierno, ¿no? Cómo lo tiene que plantear. Pero por otro lado, también desde cada hogar ecuatoriano. Bueno, ¿cómo se regula, cómo se debe ahorrar energía eléctrica? Porque no es tan fácil decirle al ciudadano de calle, ¿no? Mira, tienes que apagar, tienes que no encender el aire acondicionado, etcétera. Correcto. La recomendación técnica sería para tratar de ahorrar la energía, y a su vez también tenemos un problema, que esto ayudaría en la parte económica y también en la parte ambiental, que también es importante. ¿Qué realmente les recomendaría, aparte de...? Tú sabes que nosotros no tenemos esa... Como yo siempre digo, otros países tienen esa cultura, nosotros no la tenemos. Salgo de mi habitación, no apago el aire acondicionado. Lo dejo ahí. No saben el daño que están ocasionando. No solamente al bolsillo, sino al medio ambiente. Al medio ambiente, sí. Entonces, lo que yo creía conveniente es que se instalen sensores, sensores de movimiento. Esos sensores de movimiento hacen su función. Sale del sitio y el aire automáticamente se desconecta. Electrónicamente se desconecta. Ahí entra la electrónica de automatización. Y lo mismo pasa con los artefactos eléctricos, con televisores... Pueden hacerlo. Repito, por la ubicación ya de sistemas electrónicos. Esos son sistemas de control que pertenecen a la carrera de electrónica de potencia. El sistema de control de la energía eléctrica. Por supuesto, ingeniero. Pero quizás eso no está al alcance del bolsillo de todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el costo? ¿Es manejable? Sí, es manejable. Es manejable. Más o menos, eso según una familia promedio. Es manejable porque en realidad lo que vamos a ahorrar realmente eso va en forma inversamente proporcional. Vamos a, qué sé yo, a instalar un equipo o un sistema que controle realmente el paso de la corriente eléctrica, el paso de la energía. Entonces eso va a hacer disminuir, ¿qué cosa? La afectación al medio. Tal como usted indica, ¿no? Como imperativo, no solamente empresarial, ¿no? Sino familiar. Soluciones digitales clave para sortear esta crisis energética porque esta crisis es mundial también, ingeniero. Sí, así es. Así es. Se destacan, pues, todas las partes interesadas. El presupuesto, la tecnología, las competencias normativas también como retos para la implantación de sostenibilidad. ¿Cuán lejos está Ecuador de llegar a eso, ingeniero? Bueno, eso va a depender realmente de que le demos el espacio a lo que se llama energía renovable, energía sostenible, energía limpia. Las hidroeléctricas son energía limpia, pero no le damos paso y yo creo que me va a entender la situación que existe en el mundo. De que nosotros todavía queremos tener al combustible fósil. ¿Se imagina usted quitarle de ahí en medio el combustible fósil? No es fácil. No es fácil. Al petróleo, difícil. Yo algo digo de la corrupción. El problema está ahí. Multipartes, ingeniero, en todo caso, ¿no? Y también la cultura y la madurez medioambiental que debe ya tomar paso el ecuatoriano y la capacidad y voluntad política. Así es. Ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Gracias, muy amable. Hemos estado con el ingeniero Bayardo Borges, director de las carreras técnicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, analizando la crisis en el sector energético.